En el día del niño, queridos papás Paz y amor, mucha paz y amor En el día del niño, queridos papás El regalo más lindo es el amor Paz y amor, mucha paz y amor En el día del niño, queridos papás El regalo más lindo es el amor La, 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 la La, 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 la